El Banco Central rompe mercado pago. Al final, mi ley tenía razón. Hay que cerrarlo. Urgente. Pero vos tenés que tener un Banco Central. Por eso cuando mi ley dice que el Banco Central no sirve para nada, efectivamente en algunos casos no sirve para nada. Acá es donde debería servir y termina haciéndole el negocio a los grandes bancos en perjuicio de un sector que creció muchísimo y que permitió que mucha gente se metiera en el sector financiero. Yo no puedo creer, primero no puedo creer el poder de lobby de los bancos, sin duda. No puedo creer la decisión del Banco Central. O sea, en lugar de decirle a los bancos, muchachos compitan y den un rendimiento por el dinero que vos dejás inmovilizado en el banco, porque, claro, los bancos la quieren ganar completa. O sea, dejá vos tu dinero inmovilizado, yo se lo presto al Estado, a vos no te pago un mango, dejá con todo lo que es el dinero en el cuentas a la vista. ¿Qué hizo la gente hace muchos años que viene? Está sacando el dinero de los bancos de cuentas a la vista y le está poniendo en las billeteras virtuales. ¿Qué te rinden? Ahora debe estar... Yo he comunicado 90 y pico por ciento el rendimiento de los últimos cinco días. Los clientes están sacando el dinero de cuentas a la vista, lo están dejando en las billeteras virtuales que les generan y cuando necesitan transfieren al banco para cubrir los gastos del día. ¿Qué es lo que debería haber hecho el Banco Central? No, señores, a los bancos. Ustedes compitan. También ofrezcan un rendimiento a la gente para que la gente no saque el dinero. ¿Qué hizo el Banco Central? Por razones de seguridad, que no hay tales razones de seguridad, porque son muy pocas las denuncias de fraude contra billeteras virtuales por el dinero colocado. Ha complicado todo. Por esas transferencias públicas... Esto es completamente insensato. Un servicio que funciona bien y que está haciendo que... Y lo venís a romper, ¿entendés? Y que es a favor de los consumidores. Lo del Banco Central es un disparate. En su momento, cuando el Banco Central habilitó la famosa 3.0, es, te dirías que hasta lidera en el mundo el servicio de pago por billeteras virtuales en la Argentina. Y lo venís a romper de esta manera. Muchachos, primero paren con el lobby, pero en realidad no paren. Ustedes hagan el lobby que quieran, porque para eso están. El Banco Central no te tiene que dar lugar. La realidad es que hoy... Está rompiendo algo que funciona para mucha gente que ni se acercaba a un banco. Como bien decía la G, Mercado Pago, junto con otra fintech, pero Mercado Pago que es de la cual estamos hablando ahora, ha ayudado a un montón de argentinos a ingresar al sistema financiero. Además, hoy está dando una opción que no te la da el gobierno. O sea, el gobierno te rompe la vida, te rompe la billetera. Porque te está generando una inflación brutal cercana al 120, 130%. Vienen empresas como Mercado Pago que te dan una opción. Dejar su plata de... Y bueno, uno puede ir ganando un rendimiento anual que está bajo la inflación, pero que es mejor que tener la plata. Y ellos van y lo rompen. Es una tomada de pelo. O sea, como decía, en vez de ir y decirles compitan. O sea, lo que falta en este país es justamente competencia. Pero no, van los lobbyistas de los bancos tradicionales, que ellos también tienen sus sistemas de pago, por ejemplo, no sé, como modo. Y que claro, no quieren, no les conviene. No les conviene, entonces van a hacer hasta lo imposible. Pero el banco central es el que debería velar por todos y no por algunos pocos. Ese es el tema. Es ilógico. Es obvio que van a tener semejante poder de lobby. Igual, no creo que Mercado Libre no tenga poder de lobby. Entonces me parece que también hay una presión externa. O sea, es extraño realmente lo que han hecho. Además, como decían, o sea, son pocas las denuncias que hay por fraude. No pueden ir con esa justificación. Es ridícula. Que ya mostré en un video de ayer que en realidad con el nuevo sistema que proponen, 9 de cada 10 transferencias tiran error. O sea, que es ilógico. O sea, no puedo creer que rompan algo que funciona. Nada, digo, hoy vas a comprar un kilo de manzanas y pagás por una billetera virtual. Ahora, si vos le complicás la vida a los tipos que depositan ahí para sacar un mango en una inflación del 160% anual, la verdad estás rompiendo un sistema que funciona bien. Está clarísimo que es puro lobby de los bancos, desesperados porque salen los pesos. ¿Y cómo no van a salir? Si no tienen remuneración con 12% de inflación mensual. Y está ahora lo que los bancos hagan lobby para seguir con su negocio perjudicando al cliente. Pero vos tenés un banco central que los tiene que parar y decirle, no muchachos, esto es favorecer al cliente. Salgan y compitan. A la clase media y baja la estás libido. Porque el crecimiento de las billeteras virtuales es clase media-baja. Mucha gente que ni estaba en los bancos y ni va a estar en los bancos si le sacas esto. Totalmente. Primero, porque cuesta una fortuna abrir una cuenta. Segundo, porque yo no voy a dejar el dinero a 160% anual, no lo voy a dejar gratis en el banco. Entonces, dame la posibilidad de tener... Si hasta ahora funcionaba bien. Es que es muy grande el negocio que se están poniendo esos bancos. Pero es una vergüenza. La verdad que lo del banco central es vergonzoso en este caso. Así como ha avanzado y ha dejado que creciera este negocio, y realmente, insisto, líder en el mundo el uso de billeteras virtuales en la Argentina, lo acabas de detonar. Pero vos tenés que tener un banco central. Por eso cuando mi ley dice que el banco central no sirve para nada, efectivamente, en algunos casos no sirve para nada. Acá es donde debería servir y termina haciéndole el negocio a los grandes bancos en perjuicio de un sector que creció muchísimo y que permitió que mucha gente se metiera en el sector financiero. Eso es inentendible. Coincido que esto, desde el punto que uno lo quiera ver, es una vergüenza. Esto, desde el punto, es un negocio entre los bancos y el banco central. No tenés otra lectura posible. Totalmente. Saliste a romper algo que estaba perfecto funcionando. Y que además era comodísimo. Bueno, lo que dijo Calaje es terrible. Tremendo. Al final, mi ley tenía razón. Hay que cerrar el banco central. Para lo único que está es para generar estos problemas, estas distorsiones. Nada más. Es totalmente irracional. No tiene ningún tipo de lógica. O sea, hoy, diganme ustedes, se paga todo con las billeteras virtuales. Pago con QR. Hasta, yo voy a jugar al fútbol y pago con Mercado Pago. Es una toma de pelo. Y ahora le generan estas problemáticas brutales a la gente. ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué hacen esto? O sea, claramente es algo del poder de lobby que tienen los bancos. Y también este gobierno que es experto en romper todo lo que pueda tocar. O sea, todos lo rompen. No hay nada que han dejado en pie. Se van a ir. Van a dejar al gobierno y van a haber roto absolutamente todo. Y algo muy importante creo que se ha dado con esto de Mercado Pago. Si el Banco Central bloquee a Mercado Pago de esta forma, esta noticia que está dando la vuelta en todos los portales, sin lugar a dudas beneficia a Milley y perjudica a Massa. Porque cada vez nos da más razones de que hay que cerrar el Banco Central porque lo único que hace es romper lo que toca, es lo que le acaba de suceder a Mercado Pago. Y por otro lado, Massa, que hoy es el superministro de Economía, es en última instancia el culpable de esta medida nefasta. O sea que esto claramente también beneficia a Milley y perjudica a Massa. Repito, hoy el culpable de que estemos teniendo todos estos problemas con Mercado Pago es justamente Massa. Bueno, que se hagan cargo de una buena vez. Algo que no logro entender es cómo nos atrasamos. Cómo vamos para atrás en vez de avanzar. O sea, en vez de... Ni siquiera tendrían que estar haciendo esto, sino que avanzando para el futuro. Digitalizando todo lo más posible. Simplemente siendo más competitivos a nivel regional, a nivel mundial. No ir para el pasado, a lo que estaba funcionando, romperlo. Al revés estarían sacarle trabas, hacerlo todo más fácil. Que la gente se pueda digitalizar de una manera mucho más simple. Es la única forma que tenemos hoy de competir con el mundo. Avanzando, no retrocediendo. Nos llevan al paleolítico. Cada vez que el gobierno hace algo es tirarnos para atrás. Tirarnos para atrás todo el tiempo. Pero bueno, mostré que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan. Qué opinan si consideran que lo que decía Laje tiene razón. Esto de que, obviamente, se están metiendo con una empresa que usa a todo el mundo. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like. Me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Y acá abajo les dejo las redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate como Testra. La próxima. Chao.